Bueno, Carlos, muchas gracias. Gracias por permitirme estar aquí contigo. Voy a quitar un rato los comentarios, luego los vuelvo a colocar, pueden hacerle sus preguntas si quieren a Carlos Vecchio, pero al principio quiero hablaros sobre un tema bien particular que ellos están iniciando, sobre todo porque sé que va a ser de provecho para muchos que están aquí conectados, que pertenecen a la comunidad venezolana que vive aquí en Estados Unidos. Carlos, buenos días. Buenos días, Sergio. Un placer estar con ustedes. Gracias. Igualmente, hermano. Gracias por la conexión. Justamente, conexión laboral. Así se llama este programa que ustedes han lanzado en conjunción con el equipo de Amazon. Yo quisiera que nos expliques de qué se trata y de qué manera esto puede colaborar con los ciudadanos venezolanos que viven hoy aquí en Estados Unidos. Sergio, no, muchísimas gracias. Fíjate, tú has estado aquí en los Estados Unidos y sabes el drama que viven los migrantes venezolanos. Y más, lo conoce lo que pasa en toda la región. Hay dos temas centrales. Uno, el tema migratorio. Estar legal en este país no es un tema fácil, es un tema complicado. Y, en cierta forma, lo hemos tratado de atender con lo que se conoce como el TPS. Por supuesto, el asilo ha sido el mecanismo natural, pero el TPS es un mecanismo especial para los venezolanos para poder estar aquí legalmente y para obtener un permiso de trabajo. Pero el otro aspecto, que es el que tiene que ver con la propuesta que estamos presentando, que presentamos el día de ayer, es que también debemos buscar oportunidades de trabajo a los venezolanos que están legalmente aquí y tienen un permiso de trabajo. Y esta iniciativa, Sergio, que se llama Conexión Laboral, busca eso, que si usted es venezolano, tiene un permiso de trabajo principalmente por el TPS, nosotros lo que estamos haciendo ahora con esta plataforma es conectarlo con una oportunidad de trabajo en este momento en la empresa Amazon, porque es un convenio que hemos hecho con ellos para poder dar oportunidades a los venezolanos. Y funciona, Sergio, de manera muy sencilla. Se inscribe en el registro consular nuestro, que la página es us.embajadavenezuela.org, us.embajadavenezuela.org. Allí se registra, o si ya está registrado, llena la opción laboral. ¿Usted quiere buscar oportunidades de trabajo? Sí. ¿Tiene permiso de trabajo? Sí. Tiene que tener permiso de trabajo, si no, lamentablemente no se puede. Y luego coloca la categoría en la cual usted quiere estar. Mire, yo conozco cuestiones de sistema, ingeniero, o lo que quiera colocar. Y envía esa solicitud. Inmediatamente va a recibir a su correo personal, que tuvo en el registro, todas las opciones de trabajo que califican en esa categoría. Bueno, déjame decirte, yo ayer me di la tarea, me di a la tarea de hacer el ejercicio. Ajá. Porque quería probar, ¿no? Dije, bueno, déjame ver qué es lo que intentan hacer con esto. No, pensé que ya había sido registrado en la embajada. Sí, exacto, en la embajada. Y, bueno, faltaban como algunas cosas y no lo había terminado de completar. Quizás en algún momento lo hice, no lo completé. Bueno, lo completé y, bueno, hice tal cual todo el proceso que tú me estás indicando, que es bien sencillo. Porque dije también, déjame ver cuán sencillo o difícil puede ser. Porque pronto, bueno. Y no es que, claro, no es que inmediatamente te van a dar un trabajo, cosas importantes. Pero hice y terminé, digamos, de llenar los recaudos principales. E inmediatamente, claro, yo puse que yo era creador digital porque al final, bueno, hoy estoy haciendo gesto. Y ya inmediatamente me llegaron varios links. Bueno, hemos dicho, me llegó un link de Amazon donde hay varias ofertas de trabajo para el tipo de trabajo que yo realizo. Claro, yo no lo completé porque yo no estoy buscando trabajo ahorita, aunque nunca está de más, ¿no? Pero, 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 pero no, lo completé y no lo completé, pero, o sea, el siguiente paso sería como que ya ir directamente con Amazon. Ojo, no es que vas a trabajar en Amazon, porque eso es importante. No es que vas a trabajar en Amazon. La idea es que Amazon te ayuda, es como una especie de buscador que te ayuda a encontrar el trabajo. Como Indeed, por ejemplo, algo similar, ¿correcto? Sí, es correcto, Sergio. Sergio, fíjate que ahí te llega el correo inmediatamente con las opciones de trabajo que ofrece Amazon. Como tú muy bien lo dices, no te van a dar trabajo. Lo que te van a dar es una oportunidad en la categoría que tú colocaste, si la hay. Y tienes que aplicar a esa categoría, pero ya directamente con Amazon, donde nosotros no intervenimos. Lo importante, Sergio, es que en ese correo que te llegó hay una frase que dice, coloca esta palabra clave. Cuando llenas la aplicación de Amazon, hay una zona que te dice, ¿cómo se enteró usted de este trabajo, de esta oportunidad de trabajo? Exacto. Entonces, esa clave que te llega en el correo la tienes que colocar allí. De esa manera es que Amazon puede saber que tú estás en el programa de la embajada, que eres venezolano, que tienes un TPS, y, digamos, vas a tener allí ya identificado claramente que ese venezolano viene del programa que estamos presentando acá. Y esa es, digamos, es la conexión. Lo que estamos haciendo, como tú dices, no es darle trabajo. Es darle herramientas para que tengas opciones de trabajo a las cuales tienes que aplicar. Y, por supuesto, si tienes las calificaciones, ya Amazon lo aceptará. Y colocar esta frase de la embajada que le llegue al correo electrónico es fundamental, Sergio, para que pueda Amazon saber que vienes de este programa de la embajada. Ahora, ¿esto, digamos, es una forma, mejor dicho, sirve solamente para aquellas personas que tienen permiso de trabajo? Correcto. Sí. Solo con los que tienen permiso de trabajo. Fíjate que cuando llenaste la aplicación, te has tenido que preguntar. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres trabajar? Sí. ¿Tienes permiso de trabajo? Tienes que colocar sí. Si no tienes permiso de trabajo, ya no te va a dar la opción de continuar llenándola. Yo sé que hay problemas ahorita, Sergio, sobre todo quienes han aplicado el TPS. Ese es otro tema, pero te lo adelanto que ya hemos entrado en conversaciones con la administración donde ya le explicamos no solo la necesidad de extender el TPS, sino que se puedan acelerar los casos para aceptación para el TPS. Y la respuesta de la administración es que ya conocen que eso estaba ocurriendo, que han tomado algunas decisiones administrativas que van a acelerar los casos. Y su palabra fue, embajador, van a comenzar a ver los cambios a partir de ahora. De manera que vamos a pensar, a partir de esta semana, a ver un incremento de aprobación tanto del TPS como del permiso de trabajo. Bueno, justamente de eso quería preguntarte, porque lo que hemos visto es que, claro, hay, digamos, estas opciones que son maravillosas, de verdad, insisto, esto me parece que ayuda muchísimo a la comunidad venezolana, pero hay esta traba, está presente esta traba. Muchos, muchos casos fueron introducidos en el momento en que muchas solicitudes del TPS se introdujeron desde el momento en que se supo, y digamos que el porcentaje es muy pequeño de aprobación, Carlos. Igualmente, pues los permisos de trabajo, mucha gente está como en el limbo, y está muy preocupada porque, bueno, efectivamente está sin trabajo y no puede seguir trabajando. Sí, sí, no, no, totalmente. Fíjate que esto lo hemos llevado por etapas también, Sergio. Cuando sacamos el TPS, la prioridad era sacar el TPS, ¿no? Y, digamos, gente como ustedes, organizaciones civiles, la diáspora venezolana venía empujando y logramos que sacaran el TPS el año pasado. Pero luego comenzamos a trabajar, por ejemplo, la elegibilidad. Te voy a poner unos casos muy rápidos para que lo entiendas. Un venezolano que llegó aquí con el pasaporte europeo, ¿podía aplicar o no al TPS? Esas son cosas que tuvimos que trabajar con la administración. Si venía, por ejemplo, de Colombia, de Uruguay, ¿podía o no aplicar al TPS? Luego teníamos una limitación, Sergio, que era que tenías que aplicar antes de septiembre del año pasado. Le pedimos que levantaran esa limitación, que se dejara abierto. Luego le pedimos que se informaran muchísimo más a los venezolanos porque tenían mucho temor. Y esa cifra, gracias a eso, fue aumentando. Como tú dices, de 237 mil aplicaciones que ha habido, aproximadamente se han aprobado apenas el 20%. Ahora estamos en la etapa donde le estamos diciendo hay que acelerar las aprobaciones porque estábamos pendientes de las otras cosas, elegibilidad, información, etc. ¿Y qué pueden hacer ustedes al respecto? Porque, o sea, digo, sé que lo que han hecho es solicitarlo, pero ¿no pueden ir más allá? Bueno, hemos conversado con la administración porque al final del día es un mecanismo que manejan ellos. Y como este mecanismo era nuevo y estaban montados en la aplicación, en la elegibilidad, era nuevo, se estaba dando la estructura administrativa para que fuese aplicado. Todo esto llevó retardo y, por supuesto, se acumulaba con el problema del COVID. Y, bueno, lo que estamos haciendo es llevando la preocupación a la administración. Lo que yo te puedo decir es que hemos tenido una receptividad directa y nos han respondido formalmente sobre este aspecto y lo que te puedo transmitir es que ellos nos comunicaron que han tomado ya las medidas administrativas para que se puedan acelerar todos estos casos de TPS. Y lo más importante, Sergio, hemos hecho ya la solicitud nuevamente de que se extienda, porque se vence ahorita en septiembre. Lo que queremos es que eso se extienda por un año y medio más. Y, sobre todo, sé que estamos tratando de que se incluya a los venezolanos que llegaron en diciembre del 2021, que sería un gran apoyo. Lo he dicho a la administración, le digo, esos venezolanos ya están aquí, están dentro de los Estados Unidos. Digamos, no hay mejor opción sino que se pueda ampliar eso del TPS en este momento. Eso no va a producir ningún efecto, digamos, negativo, sino más bien va a poner orden a quienes estamos acá y los acerca a la posibilidad de trabajar. Entonces, este es el complemento. Conexión laboral, el tema migratorio y conexión laboral es lo que estamos haciendo de unir esos refuerzos. Sí. Bueno, sí, ojalá de verdad. Algunos afirman que es factible que sí se renueve, como ha ocurrido con otras nacionalidades, como con los conservadoreños, con haitianos. Es posible que este TPS se renueve, pero no hay nada seguro. Sin embargo, bueno, hay que esperar, ¿no? Yo tengo, Sergio, de verdad, mucho optimismo de lo que va a ser ratificado. Las causas que llevaron a otorgar el TPS todavía persisten. Hemos tenido un respaldo, debo decirlo así, de manera bipartidista de parte del Congreso, particularmente, por supuesto, de los congresistas de la Florida, de toda la Florida, demócratas y republicanos, donde han solicitado también ya formalmente que se pueda extender el TPS. Entonces, yo soy bastante optimista de que esto debe prorrogarse, sobre todo, como tú lo has dicho, que no se han aprobado la cantidad de TPS a la fecha de hoy. Entonces, digamos, oye, que ni siquiera lo has terminado de aprobar y lo vas a cancelar, no lo veo lógico. Entonces, veo que más bien acelerar la aprobación para luego extenderlo.